El ciclo electoral y cómo combatir a Sánchez elevan al máximo la tensión entre el Partido Popular y Vox. ¿Qué está pasando en Cataluña entre el Partido Popular y Vox? Obviamente parece que son enemigos cuando tienen que estar más juntos que nunca, y sobre todo en Cataluña. Bueno, al final cuando estás peleando por los escaños y por conseguir el mejor resultado electoral en un electorado, que en una parte importante puedes compartir, pues ya sabemos lo que pasa, que ahí no hay amigos, ahí todo el mundo intenta sacar el máximo provecho y yo creo que lo importante es no llegar a puntos irreversibles. Pero claro, cuando estás peleando por un electorado, como digo, en gran parte común o que puede ser común, pues ya sabemos que el periodo electoral se tensiona, y más teniendo en cuenta que después de las elecciones catalanas tenemos las europeas, es que no hay respiro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es el enemigo común, ¿no? Y el enemigo común, desde luego, es derrotar a Sánchez en el futuro, porque cuando se someta a un proceso electoral ese tiene que ser objetivo, porque hablando, y lo que hemos visto, ¿no? Lo último el tema del Ministerio Fiscal, pero tenemos un millón de cosas para hablar, que lo que no podemos permitirnos es el uno por el otro, pues que Sánchez siga siendo el presidente. El objetivo tiene que ser acabar con la presidencia de Sánchez, desde luego.